Es una pena. Si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Quizá. ¿Quizá qué? Tú y yo. No. No. Es imposible. Nosotros no debemos. Tienes que hablar con mi papá, Gladys. Es la única manera que te sientas tranquila. Los problemas se conversan. Es que no sé, ñañita. Tengo miedo de enterarme algo muy feo. No, tranquila. Mi papá te quiere, Gladys. Yo sé lo que te digo. Vamos. ¡Papá! ¿Y yo qué le decía a Gladys que la querías? Yo, yo... ¡No digas nada, papá! Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. Vas a tener chuchupe venenosa. ¡Mala mujer desgraciada! Será mejor que me vaya. Sí, mejor. Claro, mejor. Para que no te agarres de las mechas, ¿no? Gladys está muy alterada. ¡Vas a conmigo, Fernanda! Claro, para que no orme un escándalo al señor gerente, ¿no? Gladys, cálmate, Gladys. ¡Ay! ¡Yo no merecía esto! ¡Eres un gaseazo! Dejame salir, muchachos. ¡Usted no se va de aquí, señora! Y a ver, yo quería cerrar los ojos. Pero la reina Pasha se salió con la soya. Gladys, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme si has estado con esta pichota? Déjame salir. No quiero. Por favor. No quiero. Mamá. ¿Qué haces aquí? ¡Vamos, señora! Dígale a su hijo qué hace aquí. Hijo, vamos. Afuera te explico. Claro, váyase. A ver qué mentira le va a meter al ñañito, ¿no? Mamá. Afuera te explico. Y ojalá sea la última vez que se besa con mi papá. ¿Qué cosa? Mamá. ¿Tú? ¿Y el señor Miguel Ignacio de las Casas? No, 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 no. No, hijo, no. Hijo, hijo. No tenía que decirle nada. Y usted no tenía que meterse con un hombre comprometido. Los dejo para que conversen. No, Fernandita. Llévame a mi casa. No tengo nada más que hacer aquí. Gladys. Tú sí que eres experto a mandarlo todo al diablo, papá. Gracias. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.